De acuerdo con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en las tres encuestas que encargó el partido Morena sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial, los resultados indicaron que consideran necesario que se apruebe. Dos de los ejercicios estadísticos fueron contratados y el tercero lo realizó el propio partido. En uno de ellos, el 78% de los entrevistados consideró necesaria la reforma al Poder Judicial. En la segunda encuesta la aprobó el 83% y en la de Morena el 81%. Me informó hace un rato Ricardo Monreal que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se reúne en estos días, se vuelve a reunir la permanente y ellos ya nos van a informar cómo van a abrir este Parlamento abierto, cuánto va a durar, cuántas mesas van a ser, en dónde van a ser, a quiénes se va a invitar, cómo va a poder participar la ciudadanía.